¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cumbra! ¡Cumbra! ¡Ratuna! ¡Epa! ¡Vuelve conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Y volvemos! ¡Samos, chabuelas, 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 chabuelas! ¡Raz, raza, primavera, mi hermano! ¡Sí, para que! ¡Vuelve a las chabuelas! ¡Vuelve a las chabuelas! ¡Gracias al verano! ¡Sah, sa, sa! ¡No me voy a loco! ¡Sah, sa, sa! ¡No me voy a loco! ¡Sah, sa, sa! ¡Ese es así bonito! ¡Sah, sa, sa! ¡No me voy a loco! ¡No me voy a loco! ¡Ese es así bonito! ¡Así! ¡Y hoy le lleno con el que tú! ¡Qué voy a jugar, áause, love! ¡Y hoy le lleno con el que tú! y vamos a bailar ella me dice que se quede ella me pone en contacto ella me dice que se quede ella me pone en contacto sa 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 moviendo el cuerpo sa 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 es así bonito sa 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 moviendo el cuerpo es así bonito y eso se baila se baila y 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